Finalizamos este jueves 18 de noviembre con la más reciente actualización del pronóstico del tiempo. Pocas nubes se podrán observar esta noche en el Caribe. En la madrugada se esperan lloviznas en Sucre y Oriente de Córdoba. Cielo entreparcial y mayormente nublado promete el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde podrían activarse algunas lluvias durante la madrugada. Noche nublada y lluviosa se espera en toda la región pacífica. Las más intensas se esperan en cercanías a los litorales de Valle del Cauca y Sur de Chocó. Las precipitaciones andinas se podrían presentar en el eje cafetero occidente de Santander y Huila, norte de Tolima y suroriente de Cundinamarca. Visitemos ahora la Orinoquía, donde persistirían las condiciones secas y el cielo parcialmente nublado durante la noche y la madrugada. Aunque el tiempo seco sería el protagonista en la noche amazónica, es posible que en Amazonas, el occidente de Putumayo y Caquetá y el sur de Baupé, se reporten algunas lluvias. La noche capitalina llegaría con nubosidad entreparcial y ligera y condiciones secas en amplios sectores de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en el río Magdalena, a la altura del municipio de Tamalameque, en Cesar. Atención a las inundaciones registradas en los municipios de Guaranda, Ayapel, Mahagual y San Benito Abad. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de incendios en Casanare, Cundinamarca, La Guajira, Boyacá, Norte de Santander, Guaviare, Cesar, Meta, Bichada y Magdalena. Alerta roja por probables deslizamientos de tierra en Valle del Cauca, Nariño, Cundinamarca, Cauca, Boyacá y Antioquia. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.